Bueno Emiliano, volviste a entrenar después del COVID, después de un partido muy duro que no pudiste estar. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios mejor. Como dijiste vos, me pude reintegrar al plantel después de estar algunos días aislado. Así que contento, contento por ese lado. ¿Cómo te sentís y cómo estás para el lunes? Bien, bien, gracias a Dios. Me siento bien. Obviamente no como a uno le gustaría, pero estoy bien. Pude entrenar algunos días como para no perder tanto en lo físico. Así que contento, contento de poder estar de nuevo a disposición del técnico, del equipo. Y bueno, me toque dar lo mejor para poder llevarnos el partido del lunes. Vamos por eso entonces Emiliano, que sea el lunes. Gracias. Muchas gracias a vos.